¡Madreolanos! 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 ¡Ladreolanos! ¡Madreolanos! 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 ¡Venidia! ¿Qué pasó? Esperen, estoy cansado. Tengo una, una noticia mala. Y otra buena. ¿Cuál es la buena? La buena es que... Fossati viene a hacerlo. ¡Viene a ver! ¡Viene una copa! Y la mala... Que va a cobrar un millón de dólares. ¡Noooo! Por eso yo digo que... ¡Ey!